Buenos días, hacemos el programa el día 14 de agosto del año 2022 con esta etapa del diario, como pueden ver, muchas noticias, vialidad, rayo y todo lindo y dice arriba a la derecha hay 7.000 presos en la Argentina, los que nadie controla cumplen el arresto domiciliario pero no tienen tobillera y sus desplazamientos no son monitoreados por el Estado el dato surge de un informe oficial son 7.000 personas, potenciales delincuentes, victimarios, de víctimas del daño de la propiedad a las personas, patrimonial y todo lo demás un dato, analizamos qué pasó en la semana como pueden ver todos los datos de las compañías, los datos de Qualia, de nuevas coberturas de siniestro, remolque, evaluación de activos, todos los días dando noticias en cantidades más que lo que pasa en la política de economía nos enfocamos en el seguro ahora usted dirá, ajeno a la realidad económica y política, vivís en un tupper no, cerrado, no de ninguna manera, es parte y refleja y a eso nos referimos y por eso ampliamos web, redes, Spotify y otros medios cada día hay más noticias está buenísimo para estar siempre en la web pero preocupa porque siempre sean de las que no nos gustan las noticias porque reflejan el seguro, porque es parte de la realidad económica es cuando se contrae o se expande la actividad económica y el seguro ve afectado vimos la producción de seguros a junio del 2022 había disminuido con respecto a mayo del 2022, el mes anterior y había disminuido con respecto a junio del año pasado y eso nos preocupó también muy preocupante a eso le sumamos el crecimiento de los siniestros un 35% total y viendo que el 74% es daños parciales y el 28% es robos totales alerta máxima en que vemos el bosque daños parciales o el árbol los robos totales ok ahora la venta de seguro de vehículos a marzo aumenta solo 7% con respecto a marzo del 2021 y hablamos de ventas y primas pero no hablamos específicamente de primas cobradas en caja y si ven el ranking ven que las líderes son las que más han aumentado y las líderes implica que son las que tienen más cantidad de vehículos asegurados expuestos a riesgo ese es el tema tenemos que ver eso qué porcentaje pero la cuantía que es lo más importante y vemos datos de siniestros, remolques que es envejecimiento del parque automotor y ahí me quiero referir preocupantemente la comparación de siniestros tuvimos 2.497.000 siniestros y 2.200.000 asistencias por remolques y grúas en el país de junio del 2020 a junio del 2021 este es el informe que mandaron todas las cámaras empresarias vía la Asociación Argentina Compañía de Seguros a la Superintendenta de Seguros de la Nación para solicitarle cambios a partir del 1 de enero del 2023 que van a pasar va a haber cambios y que solo se va a tomar remolque para los daños parciales como se hizo con el sistema de ruedas se lo piden a la superintendencia para que haga cambios y vemos esto y fíjense lo que más lo seguro de responsabilidad civil por choques y los daños parciales y si otro analizamos otra cosa vemos que hay 1.264.000 siniestros por responsabilidad civil en el informe este de las cámaras empresarias y la Asociación Argentina Compañía de Seguros a la Superintendencia y siniestros denunciados 2.497.641 por otro lado vemos el envejecimiento del parque automotor lo que le decía ya anteriormente en el programa de ayer cada día más autos usados y sacaba el mito ese que el asegurado no tiene plata para pagar sí porque la evaluación del auto se triplicó se multiplicó y paga nafta y no hay subsidio para nafta para peaje y para muchas cosas entonces disminuyó se envejeció 10% en los últimos 4 años el parque automotor fíjese de 800.000 autos que se vendieron en el 2018 a 384.000 en el 2021 a esto le agregamos por tipo de cobertura es preocupante fíjese cómo disminuye aumenta la R6 disminuye la cobertura D y fíjese otro detalle los robos totales y los daños parciales listo están informados para que analicemos todo esto cómo hacer qué resolución tomar y ahí viene el tema ahí viene la cuestión sabiendo el diagnóstico busquemos la solución si el PAS no quiere lo hará la aseguradora si la aseguradora no sabe no contesta lo hará el Estado hoy ausente y si no lo hace uno solo lo harán entre todos o el asegurado deberá crear alguna forma de forzar o friccionar cambios o alguien lo hará desde afuera el poder legislativo un decreto todo lo demás lo seguimos en las webs y todo lo demás